Al no haber una cifra oficial de cuántos casos de bullying se están presentando en la entidad, ya que no existe una cultura de la denuncia por parte de quienes son sujetos a agresiones, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Servicios Educativos del Congreso del Estado de Tabasco, Araceli Madrigal Álvarez, afirmó que en este segundo periodo de sesiones podrían aterrizar una ley contra el bullying. La legisladora del PRD recordó que los infantes no son capaces de dimensionar lo grave que puede ser el maltrato físico hacia sus compañeros, por lo que requiere la atención de profesionales. Reconoció que en un primer momento tuvieron la intención de incluir dentro de las adecuaciones de la reforma educativa la ley contra el bullying, pero al final se resistió porque al ser un tema delicado era preferible que tengan su propia normatividad. Lo que nosotros estamos presentando en el Estado de Tabasco es justo para poder detectar, para poder prevenir y tratar estos casos, incluso involucrar también a los docentes, porque el caso que se dio en la Ciudad de México fue presencia de una docente, o sea, que se sepa cuándo se está en presencia de un acto de bullying, porque los niños no son incapacitados para dimensionar el alcance que puede tener un maltrato físico. En este caso, la maestra dice que el niño pedía que lo tiraran, pero el niño no tenía la capacidad para dimensionar lo que le podía pasar. Entonces, ahí también no hubo una detección por parte de la docente. Nosotros estamos trabajando precisamente la ley para establecer en Tabasco que los maestros se hagan cargo de esta situación, no tan solo dentro de la escuela, sino en la periferia de la escuela. Madrigal Sánchez dijo que no existe la capacidad para detectar en los infantes que existe bullying. De hecho, en el foro llegaron derechos humanos, autoridades de justicia para aportar sus ideas. Argumentó que existe un entramado jurídico, puesto que el bullying sucede entre infantes y adolescentes, por lo que es necesario revisar este tema. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.